Número dos, lo otro que está en tu mente inconsciente son tus creencias y tus valores. Entonces, estas creencias y valores que están muy profundos y están arraigados en la mente inconsciente, están afectando tanto para bien como para mal. Estas creencias tienen que ver, por ejemplo, con qué crees de ti mismo. Crees que vales, que no vales, que mereces, que no mereces, que eres guapo o guapa o no eres guapo o guapa, etcétera, etcétera. Y esto influye en las decisiones y acciones que tomamos. La mayoría de la gente no sabe que está siendo influenciada por esas creencias y valores que están en la parte más profunda de la mente y que están afectando en sus decisiones y acciones. Si desde pequeños nos hicieron creer que no merecemos, pues andamos así en la vida. Entonces, cambiar una creencia limitante por una potenciadora puede tener un impacto bastante muy importante en tu vida. Por ejemplo, si te dedicas a los negocios.